Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno pues primero que nada quería explicarles por qué no había podido estar subiendo videos y así Y es que pues he estado muy apresionado por la escuela y todo eso Pero ahora que son vacaciones pues tengo mucho tiempo para volver a dar el seguimiento al canal Y pues seguir subiendo muchísimas cosas de películas, opiniones, series, también videojuegos, cómics y todo eso Unboxings, Funko Pops, todo eso Y pues para ustedes traerles la mejor información para el canal, las noticias, movie truck Todo eso, todo eso, todo eso que pues ya está de vuelta y espero que lo disfruten mucho Bueno pues por el día de hoy en este video estaremos hablando, como ya vieron en el título La opinión review de Los Increíbles 2 Que tuvimos que esperar aproximadamente 14 o 13 años para poder ver esta segunda parte Y para saber si Pixar cumplió las expectativas que teníamos sobre esta película Así que empecemos Lo positivo Lo positivo de esta película y lo que más me gustó fue la interacción que hubo entre los personajes Lo que fue pues la familia y volverla a ver junta Y pues el desarrollo que vimos más a fondo de cada uno Por esta parte también el cambio como de roles De lo que suelen hacer las mujeres o lo que suele pensar la sociedad que deben hacer las mujeres Cambiarlo por, por qué no, que el papá también pueda hacer lo que una mamá hace en la casa Eso está muy bien y muy fresco porque da la idea a la sociedad De que pues eso debe de cambiar y que pues somos iguales, no a fin de cuentas Entonces en eso es un punto bueno, es una palomita para Pixar y para Disney Que siempre tienen un mensaje para todos y para la sociedad Y pues eso es una cosa que me gustó La otra cosa que me gustó también fue pues las escenas de acción Los nuevos, o sea se ve como avanzó el tiempo y se ve como son nuevas animaciones Más efectos, más precisión en los detalles de los personajes, en sus trajes Brillan más, o sea de eso sí se ven mejor Pero pues de todas formas sigue siendo la esencia de Los Increíbles Y pues es una muy buena película Ahora iremos a lo que no me gustó o no me agradó mucho de la película En primera parte lo que me desagradó un poco fue que en algunos puntos se sentía un poco como aburrida o extensa la película Así como varias escenas que no seguían un orden como iba la película O que te sacaban de un lado a otro rapidísimo y era como de pero estamos acá Entonces eso es un punto malo tal vez si la secuencia de la película no iba tan bien No hubo tanta dinámica como en la primera que todo lo sentía súper conectado En esta hubo medio dinámica, iba más lenta la trama Pero pues a fin de cuentas fue una muy buena película Y pues este es el primer punto negativo El segundo punto que no me agradó de esta película Fue que repite un poco o se parece a la primera película en trama O sea el mismo guión de que empieza el villano y luego hay problemas en la familia Se separan, se vuelven a unir y al final ganan O sea eso es como un poco parecido a lo que había pasado en Los Increíbles 1 Y pues pienso que por tanto tiempo que tenía Pixar Tal vez si nos pudo haber entregado algo más como original y más nuevo Algo que dijeras wow ¿no? Entonces pues ese es el segundo punto que no me agradó La animación es perfecta, los efectos son hermosos ¿Quién no extrañaba a esta familia tan hermosa que son los increíbles? Y pues el emoji que le doy a esta película es este Y la calificación que le doy a la película es este Y bueno amigos hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Si les gustó denle like Pongan abajo en los comentarios de que quieren un próximo video Etcétera Y pues esto fue todo por esta ocasión en Movie Truck Con esta opinión review de Los Increíbles 2 Nos vemos en la próxima Adiós Adiós